Mar y Mar 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 Ay, cuando manda el corazón Siempre, siempre Manda el amor No, ¿qué no? ¡Descarada con colina! Quería quitarme a mi marido, ¿verdad? Pues ahorita vas a saber que a mi marido no me lo quitan. ¡Nadie! ¡Nadie me oye! ¿Pero qué haces, Marimar? ¿Te has vuelto loca? ¡Suelto! Es una sinvergüenza. Yo te voy a enseñar a respetar a los hombres casados. ¡Nadie me lo decime que es lo que me va a matar! ¡Socorro! ¡Déjala, Marimar! ¡Que no déjeste! ¡Digo, cálmate, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo tan vergonzoso! ¡Ayúdame! ¡Sergio, cómo lo permites! ¡Ayúdalo, Renato, por favor! ¡Ayuda a tu hijo a controlar a esas salvajes! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame todavía no terminar con esa vieja! ¡Suéltame! ¡Déjame, te digo! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Déjame! ¡Dóna me lo acabó con ella! ¡Déjame! ¡Vamos para arriba! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¿Qué sabe Dios si tu marido los vio haciendo algo incorrecto? Y le disparó a Chuli. ¿Tú crees que... Sergio... No. Ni lo digas. ¡Tú eres mala! ¡Mala! ¡B秀!! ¡Joder! ¡Mala! ¡Fuéltame! ¡Mala tu cuerpo! ¡Mala tu sufrimiento! ¡Árguenme! ¡Suéltame! ¡La voy a arrancar la ANDERHSA! ¡Suéltame! ¡Se la voy a arrancar! ¡Yätta! ¡Suéltame! ¡Váñase! ¡Váñase! ¡Ya tengo miedo a las redes cafмоinas! ¡Y mira! ¡Ay! ¡Éntel can no es ningún asesino! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Alguien! ¡Claro, Gustavo! ¡Claro! 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 ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Que te lleve el diablo! ¿Me oyes? ¡Que te lleve el diablo! Realmente... no me conoce. Pero digamos que tengo experiencia con mujeres. ¿Ah, sí? Mucha experiencia. Quizá no tanta como ha tenido usted con hombres. Tengo derecho de estar en este club y no renuncio a ese derecho. Le digo que por las buenas... Por las buenas y por las malas, aquí me quedo. Ahora lo veremos. ¡Suélteme! ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? ¡Suélteme! ¡Olé va a pesar! La que le va a pesar es a usted. ¡Suelte a esa mujer ahora mismo! ¡Se va a arrepentir toda su vida! ¿Tú a dónde vas? Déjame pasar o no respondo de mí. Al despacho de Bernardo tú no entras. ¿Quién me lo va a impedir? ¡Yo! En cuanto a esa hija malnacida y que tienes escondida, búscale mejor otro padre del mismo ambiente sucio de donde proviene. Un rufián estará más de acuerdo contigo y con la bastarda. ¡Cállate! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Cállate! He venido decidido a hacerte mía, Bella Aldama. Y de aquí no me voy sin lograrlo. ¡No! ¡No! ¡Suélteme, feliz! ¡Suélteme! ¡No! ¿Pero cómo te atreves? Esto no estoy dispuesto a aguantarlo. ¡Váyase! ¡Mira que no resputan de mí! Señor, por favor. Una foto a mi novio y a mí besándonos, por supuesto. Por favor, tómenos una fotografía. Al señor gobernador y a mí. Besándonos, por supuesto. No, no. Uy, perdón. No, no. No, no. ¡Amaragüe! ¡Señores! Acaban de presenciar ustedes entre Natalia y yo. Nuestra primera batalla de entrena y madrastra. Tú o tu padre están tratando de llevarme a la ruina Para que me vea obligada a venderles No, eso no es verdad Canaya, sigues siendo el mismo canalla de siempre Mentiroso, quieres burlarte de mí como antes, ¿verdad? Por eso me dices que me quieres para ver si caigo Pero no es verdad, no me quieres No me quieres, Sergio No me quieres, Sergio